Hoy vamos a salir de la duda existencial, caladoras de tipo barril o caladoras con agarre superior. Hola que más, soy Mauricio y estás viendo Taller en Casa. Antes de entrar en materia, te cuento que regularmente todos los miércoles subo videos haciendo cosas con madera electrónica, unboxing o comparaciones como la de hoy. Así que si eres nuevo por aquí, considera suscribirte activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los futuros videos. Y en la descripción del video encontrarás los links y los nombres y productos de las herramientas que utilizo. Ahora sí, empecemos. Espero que este sea el primer video que ves sobre cuál es la caladora que más te conviene comprar o adquirir. Porque te cuento que ya me tomé el trabajo de mirar más o menos unas 6 horas única y exclusivamente a buscar en internet información sobre por qué existe una y por qué existe la otra. Y lamentablemente te tengo que contar que la información que he buscado tanto en español como en inglés no ha sido como muy clara. Muchas de las conclusiones de las personas que he visto o leído es que depende del gusto de cada quien. Pero ahora viéndolas de cerca y teniéndolas en las manos, definitivamente yo creo que también hay un pequeño punto más que tocar o tener presente a la hora de decidir si te vas por las de agarre superior o las de agarre tipo barril. En varias ocasiones, en los escasos 3 años que llevo haciendo estos videos, me ha tocado hacer cortes verticales. Entonces, al tener el punto de apoyo en la parte superficial de la herramienta, el balance o el centro de gravedad de la misma está muy alejado de mi muñeca. Lo que incurre en hacer un esfuerzo adicional o extra o mucho más alto para mantener la caladora en su posición y poder realizar el corte. Con solo 2 segundos de tener la herramienta en la mano y posicionarla también horizontalmente, definitivamente encuentro el beneficio que este tipo de caladora tiene sobre estas. Hacer cortes verticales o en su defecto también hacer cortes totalmente boca abajo. El agarre es muchísimo más cómodo. El peso y el balance de la herramienta queda más distribuido porque el centro de gravedad está muchísimo más cerca a mi muñeca. Entonces, sin ser experto y con la poca experiencia que tengo, me voy a arriesgar y voy a asumir y afirmar lo siguiente. Si el tipo de trabajo que vas a realizar principal y primordialmente va a ser cortes en situaciones que debes utilizar la caladora verticalmente, bueno, la pieza es la que está verticalmente, definitivamente mi sugerencia es que te vayas por este tipo de caladoras. Pero si tu trabajo incurre en generalmente hacer cortes sobre las superficies horizontales, ya sería cuestión de gustos definitivamente. Entonces, si tienes dudas o sugerencias o definitivamente ya con las experiencias de ustedes, porque la mía es muy escasa, saben o tienen presente otras apreciaciones y situaciones en las cuales escoger una sobre la otra, por favor escríbela en los comentarios para que todos los puedan leer y también tener mucha más información a la hora de decidir si me compro una o la otra. Nos vemos la próxima semana ya en un video regular de los que ya están acostumbrados para los que están antiguos y ya están previamente suscritos al canal. Gracias por ver y éxitos.